Hola, soy Mía, la mochila. Ecuador, preparado ante riesgos y desastres. Todos los años, especialmente en épocas festivas, se registran accidentes por la manipulación de pirotecnia. No utilices explosivos. Si te encuentras cerca de ellos, no los manipules. ¡Aléjate! Jugar con pirotecnia puede causarte graves heridas, inclusive quitarte la vida. Dime siempre contigo. Ante una situación de riesgo, seré tu mejor amiga. Soy Mía, la mochila. Para más información, ingresa a www.gestionderriesgos.gov.es Prevenir salva vidas.